Este es el estilo huepa Esta cabina Después en todos lados va a sonar ¡Sale! Cumbia Matona Vamos a bailar señores Una cumbia Una cumbia sabrosa Al estilo del huepa El rey de los éxitos de Clormix Cumbia Matona Vamos a bailar Huepa Huepa Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Sale! Puro mancatero Puro mancatero ¡Sale! Venga la del moño colorado Al estilo del huepa Agua de Dios Agua bendita Hijos de la 16 La apoyamos en tu cabina En el caja La banda más bandita ¡Sale! 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 El estilo del rey Cali ¡Ban! El suri Chatarra El cuero El rafa El tuni Puñal Ratón El negra La zorra El Jaime El chucho El traigo ¡Vlado traigo en julio! Bácaro y dos Perico siempre con quien Javier Barbosa Y su estilo huepa ¡Puro mancatero! ¡Puro mancatero! Todo el día marea Todos mis carnales Con las manos en el aire Todos mis carnales Con las manos en el aire ¡Hue! ¡Pam! ¡Hue! ¡Pam! ¡Ahora! ¡Hue! 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 Tenemos una decisión En el emite sonrideros Somos la mejor Por organización 6, 2, 1 El chingo Si señor Chamatos Gits ¡Guapa! ¡Ya llegó el chango! ¡Duelo! A mi Y mi Rin El trata El memo David Adriana Hermanas Viglana El rigo El pancho Caballo Arturo Hermano El uva El lalo El fobi El rafa La baila con San Matre, Medellín, Liz, Dulce, Largo Puro macatero, puro macatero, guapa Pura cumbia, matola, pura cumbia, matola Venga los chamacos, kids, mi chamaco Todos los locos 13, sí señor Huepa, huepa Todos mis carnales, todos mis carnales Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Puro macatero, puro macatero Adictos al huepa levantan la mano Adictos al huepa levantan la mano ¡Venga para ser corrigibles! Las dos muy tristes hoy Todos los Juanitos Ya se sueño tiene, no chingue ¡Dale! No somos de Peris, mucho menos de Francia Y cocinamos la máxima elegancia El campeón, el palo, el palo, el palo Julio, el palo, el palo, el palo Gary, Charlie, Alexis, todos los que faltaron ¡Huepa! ¡Qué bonita manta, qué bonita! Unión sonidera, unión grifa Aquí donde quieran ¡Val, y, dos, tres, tres, dale! ¡Viva, Madura! ¡Malditos haters, verdad! ¡Malditos haters! ¡Wepa! ¡El cloncito de la noche! ¡Cachorri, mollo! ¡Cuáles, bandera! ¡El chivo! ¡El judi! ¡Cantela! ¡El pana! ¡El mickey! ¡Cocodón! ¡Manic! ¡Roncha! ¡Sale! ¡Pequeños mancateros! ¡Pequeña chiquita mancatera! ¡Pilcoz Manic! ¡Piel Martínez! ¡Pinta loma jabria de perro! ¡Wepa! ¡Pilcoz Mancatera! ¡Lonido mancatera! ¡Ah, cabrón! ¡El cloncito!